Raúl N. Detenido después del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y procesado penalmente por el delito de cohecho por haber intentado sobornar agentes de la Fiscalía, podría tener participación en el homicidio del exmandatario estatal. Los 13 trabajadores del restaurante Distrito 5 que fueron sentenciados por el delito de encubrimiento por haber alterado la escena del crimen después del asesinato de Sandoval Díaz, recuperaron su libertad tras haber pagado una multa de $4.000. El Congreso aprobó descuento de hasta el 90% en los cobros por recargo y gasto de ejecución en el servicio de SIAPA para quienes paguen en una sola exhibición. Este jueves comenzó la aplicación de la segunda vacuna contra COVID-19 a personal médico del estado de Jalisco. Varios colectivos de bicicletas realizaron una petición a las autoridades federales para que se acondicione la carretera Chapala desde el periférico al aeropuerto como vialidad integral. Con el propósito de evitar aglomeraciones en las recaudadoras y facilitar el pago de los distintos impuestos, el gobierno de Guadalajara implementó cajas itinerantes conocidas como Teso Móvil. Desde este jueves se encuentra en funcionamiento el primer centro Jalisco de verificación responsable para vehículos de grandes dimensiones y de autos compactos, que se encuentra en la carretera libre a Zapotlanejo. Sin superar el 30% de aforo de escuelas, a partir del 1 de marzo se podrá tener en los planteles reuniones de máximo 9 alumnos por salón para realizar evaluaciones. Este lunes la Secretaría del Transporte inició un censo en el cual pretenden registrar a los propietarios de mototaxis de todo Tlajomulco. Le presentó el resumen Dulce Rodríguez con la producción de Rogelio Martínez.